Hola amigas y amigos bienvenidos el día de hoy y bueno el día de hoy como pueden ver este es un look pedido por este bueno no tengo el nombre de ella aquí en mi mano pero le voy a poner por acá su nombre de usuario y bueno ella me pidió un look de para hacer resaltar los ojos como un color miel color hazel medio amarillón y casualmente yo tengo unos entes de catálogos que son colores hazel y entonces este fue el look con lo que salí y los colores que hacen resaltar esos ojos son los colores morados los violetas los colores azules tirando morado quizás un rosado pero esos son más o menos los colores que más o menos son colores como fríos ok casi azul también creo que azul también te puede resultar un poquito y este pero más que todo fijo 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 son estos colores así medio violeta como y bueno espero que te haya gustado este look y bueno si quieren saber cómo es bienvenidos de vuelta y bueno ya me aplique lo que es la base para el ojo y vamos a estar usando una brocha para aplicar sombra de sigma brushes este es el SS239 y voy a estar usando una sombra de la paleta de 120 colores y voy a estar usando este color morado oscuro ok vamos a ir aplicando impalpadas muy importante vamos a hacer una pequeña paso siguiente vamos a difuminar voy a estar usando la brocha de sigma brushes de SS224 de las brochas de viaje y vamos a ir difuminando paso siguiente voy a estar usando este color morado clarito que ven acá este de la paleta de 78 colores de costo sense costo sense si y voy a estar aplicando directamente al lado del color morado clarito clarito oscuro perdón que aplique y la misma vez vamos a ir difuminando paso siguiente vamos a estar tomando este color rosadito que ustedes ven acá perdón este no el de arriba este el clarito que parece casi blanco lo vamos a aplicar directamente a lo que es la esquina la interna del ojo paso siguiente vamos a tomar la brocha de difuminar y igualmente vamos a difuminar lo que es la línea de afuera un poquito por adentro ok paso siguiente vamos a estar usando este color rosado que ven acá este que está acá de la paleta de 78 colores de costo sense y le vamos a aplicar lo que es aquí bien pegadito del color morado un color rosadito muy importante vayan difuminando no importa si le llega un poquito de color rosado de todas maneras vamos a iluminar vamos a tomar el color rosadito clarito un poquito nada más y lo vamos a aplicar en el hueso de la ceja y igualmente a difuminar muy importante paso siguiente vamos a estar tomando esta brocha de sigma brushes esta es la SS219 de la set de brocha viajera y vamos a estar usando este morado esta en la familia de los azules pero yo lo veo como un morado un morado bien oscuro pero bien bien profundo nunca he visto un morado tan oscuro como este que simplemente con un toquecito yo creo que hasta esto es hasta mucho vamos a hacernos como casi que hacernos la cuenca casi ok casi 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 y simplemente vamos a ir difuminando ok más que todo para adentro paso siguiente vamos a tomar la brocha para difuminar y igualmente vamos a difuminar ese color azul medio morado igualmente no pierde el color morado porque voy repito para mi vista era un color morado muy oscuro y lo pusieron entre la familia de los azules pero bueno también puede así que vamos a tomar el mismo color es más con lo que queda de la misma brocha y lo vamos a pasar por abajo un chis más creo que mucho ok simplemente por aquí abajo paso siguiente vamos a tomar el mismo color morado que aplique acá ok y lo vamos a seguir aplicando en lo que le sigue después del color azul oscuro que aplique y luego repito yo no estoy diciendo que es azul pero no es azul morado y al final vamos a aplicar este color clarito que es como un rosado bien clarito lo vamos a aplicar lo que es en el centro ok por lo siguiente vamos a tomar esta brocha bien finítica ok este es el mismo brocha que usé en el tutorial pasado de colores marrones de hacer un look sexy vamos a tomar un poquito de negro igualmente me voy a hacer las cejas, las pestañas perdón, más gruesas recuerden ir presionando un poquito a raíz de la pestañas y te va a dar un look como de pestañas más gruesas en el siguiente vamos a tomar el mismo color azul o morado del que les hablé el mismo oscuro tomo un poquito y nos vamos a hacer el delineador este paso si tu quieres puedes usar algún delineador color negro si deseas, si gustas puedes usar el delineador tanto en gel, en polvo, en líquido no puedo resistir la tentación de tu piel cuando me tocas mil cosas me provocas yo me alejo para sentir alivio y volver al aire tibio no puedo cremar esta revolución ya no puedo volver atrás soy parte de este juego que se juega con fuego amor todo quema en mi corazón que se agita mil por hora y yo perdiendo el control seducción, peligrosa poción que me ven en el cuerpo me pone a descubrir tu amor sin defensas estoy tan propensa al pecado de tu boca si 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 si